Muchas gracias Carlos Vamos con la categoría Junior Categoría Mujeres Nos vamos acomodando Valcazar 238 Juan Cortés 715 Aquí está Angelí Vargas Número 32 Mecánicos y pilotos Gracias Mecánicos y pilotos por favor Solamente mecánicos y pilotos en la zona de partida Luego se prepara la siguiente categoría Categoría 85 centímetros cúbicos Es Raxo Rivas el freestyle El San Bartolo Con el número 2 Raxo Rivas Que va a entrar Con el número 2 Luego viene El Pollito Lino Que va a entrar Creo que con el número 94 Si no me equivoco El Pollito Lino Ahí está Luego Tenemos a Luciana Ludiña Con El número 116 Con el número 7 Tenemos a La Chira Berito La Chira También tenemos Con el número 119 A Nicolás 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 Cepeda Con el 119 De Cajamarca Los mecánicos Instala a sus pilotos Franco Chávez Franco Chávez Directamente Desde Enamora Cajamarca Pilotos Que se preparan Para el Latinoamericano De Motocross Categoría Junior Mujeres Acá vamos Amigos Daniel Balcazar Todo listo Todo listo Señoras y señores Amigos del Perú Amigos de Latinoamérica Amigos del Globo Terra Que vamos a ver Quien hace el Hull Shop Quien hace el Hull Shop Atención Perú Espectacular Franco, 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 Franco Ahí lo tenemos Vamos a ver La Chira Levántate la Chira Los mejores de esta categoría Se van Hacia El Latinoamericano En Colombia Luciana Luciana Luneña Me dicen Confirmado Apunten por favor Entró al Hull Shop Viene por acá Raxo Rivas En el segundo lugar Namorino Va corriendo El Namorino Por detrás El Gringo El Gringo Aquí lo tenemos Al Gringo Señoras y señores De San Bartolo De San Bartolo Pasa por acá Viene Franco Chávez Señoras y señores El salto de Franco Chávez Viene también por acá Se va metiendo por acá Raxo Rivas Buen trabajo de Raxo Rivas Lo está luchando El 115 El 715 Por Acortis Juan Cortis El número 94 Pollito Con Jefer Chávez Va metiéndose por acá Luciana Luneña Corre El número 19 Costillán La amenaza verde Con Angeli Vargas Buena competencia En estos momentos Amigos de Intensa Adrenalina 85 centímetros cúbicos El team extremo del Perú JCM MX Team JCM De la mano con Jorge Guevara Señoras y señores Salta el número 7 Valcazar Lás a los chavos De una manera espectacular Aquí viene Franco Chávez Estamos en el circuito De Namor a Cajamarca Categoría Junior Mujeres Ataca por acá Franco Por detrás el gringo Más adelante Por acá viene Jefer Trata de acercarse rápidamente Al segundo lugar El gringo está dolido En la rodilla derecha Aquí viene Franco Chávez En la morina APM Lubricantes Salta por acá El gringo Jefer Chávez Que empieza a elevar En estos momentos De Intensa Adrenalina Total Vamos viendo la potencia La lucha por acá La lucha por acá Franco Buen trabajo en estos momentos Señoras y señores Amigos del Perú Amigos de Latinoamérica Amigos del Globo Terráquio El salto espectacular de Jefer El segundo va a alcanzar Jefer Defiende el segundo lugar Defiende el segundo lugar Pero el Namorino Ataca Ataca el Namorino Defendiendo la casa Su hermano está delante Pero aquí está el hermano menor Le está luchando Aquí se lo comen El Namorino quiere el segundo lugar En estos momentos Amigos del Perú Amigos de Latinoamérica Amigos del Globo Terráquio Defiende bien Raxo Rivas El Freestalero Aquí viene Raxo Rivas Haciendo un trabajo apotiósico El Salta Franco Con la varela Namora Cajamarca Atacando en estos momentos De intensa adrenalina Señoras y señores Adelante Carlos Le escucho señor Vamos esperando la vida Mi querido Ocares Pero aquí está la secuencia De un examen de deportivo Como este El otro De un examen de deportivo